La N-acetilcisteína es un derivado del aminoácido cisteína que tiene propiedades antioxidantes y mucolíticas. La N-acetilcisteína se utiliza como medicamento para tratar la intoxicación por perecetemel, la fibrosis quística, la bronquitis crónica y otras afecciones respiratorias. También se ha estudiado como un suplemento nutricional para mejorar la salud del hígado, el cerebro y el sistema inmunológico. Ayuda a prevenir y tratar el daño hepático causado por el perecetemel, el alcohol y otras sustancias tóxicas. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen las células del estrés oxidativo y la inflamación crónica. Favorece la producción de glutatión, el principal antioxidante endógeno del organismo, que participa en la defensa contra los radicales libres y el mantenimiento del equilibrio rídex celular. Mejora la función respiratoria y reduce la viscosidad del moco en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como la bronquitis, el asma o la fibrosis quística. Potencia el sistema inmunológico y aumenta la resistencia a las infecciones virales y bacterianas, especialmente las del tracto respiratorio superior. Actúa como un agente mucolítico y espectorante que facilita la eliminación de las secreciones bronquiales y alivia la tos. Modula la actividad de los neurotransmisores cerebrales como la dopamina, la serotonina y el glutamato, lo que puede mejorar el estado de ánimo, la memoria, el aprendizaje y la conducta. Tiene efectos beneficiosos en el tratamiento de trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Previene o retrasa el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Contribuye a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la aterosclerosis, la angina de pecho y el infarto de miocardio. La dosis de la eniacetilsisteína depende de la condición que se quiera tratar y de la forma de administración. La eniacetilsisteína se puede tomar por vía oral, intravenosa o inhalada. La dosis oral recomendada para fines generales es de 600 a 1,800 miligramos al día, repartidos en dos o tres tomas. La dosis intravenosa para el tratamiento de la intoxicación por perecetemel es de 150 miligramos por kilogramo en una hora, seguida de 50 miligramos por kilogramo en cuatro horas y 100 miligramos por kilogramo en 16 horas. La dosis inhalada para las enfermedades respiratorias es de 3 a 5 mililitros de una solución al 20% dos o tres veces al día. La eniacetilsisteína es generalmente segura y bien tolerada, pero puede causar algunos efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea, somnolencia y reacciones alérgicas. La eniacetilsisteína también puede interactuar con algunos medicamentos como los antibióticos, los anticoagulantes y los anticonvulsivos. Por lo tanto, se recomienda consultar con un médico antes de tomar la eniacetilsisteína, especialmente si se tiene alguna condición médica o se está embarazada o lactando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!